No pudieron con una niña de 16 años, no pudieron contra Amy, tampoco contra Moeka Koizumi o Moepi, como la quieran llamar, ya sea por su apodo o su nombre real, pero ahora la comunidad de Bandori, como se ha dado a conocer últimamente, ha sido por los aspectos negativos y no los positivos. Ahora, ¿de qué están dando de qué hablar? ¿Qué fue lo que hicieron los fanáticos de Bandori? Pues no superan aún la salida de Akesaka Satomi, quien salió de la banda Roselia hace ya un par de años y están atacando a Kanon Shizaki por ser su reemplazo. Sí, ya han pasado dos años desde la salida de Akesaka Satomi y muchos fanáticos, sobre todo japoneses, no superan su salida. Y tienen una falsa esperanza de que la propia Akechan o Akeko, como son sus apodos, regrese y siga siendo la tecladista de Roselia como si nada de lo anterior hubiera pasado. Justamente fue ese mismo acoso de las personas que llevó a esa decisión que tomó Hana Kimura de quitarse la vida hace unos meses. Y fueron esas mismas personas las que atacaron a una niña de 16 años, una novata en lo que se refiere al doblaje de voz. Daqui interprete canciones que no les gustaba su voz o que sonaba muy robótico. Y bueno, en una historia de Instagram, Kanon Shizaki dijo lo mismo. Le agradecemos la traducción a Harvest Dance. Es una traducción un tanto, pues, literal. Lo tradujo al inglés y lo voy a hacer ahora al español. Dice en esa historia Kanon Shizaki. Recientemente, en el tema de Slender, que es la falsa acusación o el daño a la reputación de una persona, ha sido tendencia. Cuando me volví la segunda tecladista de Roselia, es decir, hace un par de años, y trabajé como Seiju por primera vez, realmente me lastimaba recordar sobre todas las cosas desagradables, todas las cosas malas que la gente escribía sobre mí. Porque lo único que tenía que hacer era buscar Shizaki en Twitter para sentirme horrible. Es irónico cómo puedo ver los comentarios de odio hacia mí solo al buscar mi nombre. Si fuera tú, antes de escribir algo sobre alguien, imagina cómo se sentiría desde su perspectiva. También, ya que hay muchos tipos de personas en el mundo, no lo tomen a la ligera. En el peor de los casos, van a provocar que la víctima se quite la vida y no hay forma de recompensar eso. Sería muy tarde arrepentirse de un tonto error, de un error estúpido. Solo quiero que piensen al respecto. Y lo firma Shizaki Kanon. En el sentido de lo que dijo de que alguien se quite la vida. Obviamente, como mencioné hace unos instantes, se refiere también al asunto de Hana Kimura. Y al de muchos actores y actrices, incluyendo los de doblaje, los de obras de teatro, de televisión. Que son los más conocidos, pero también de los no conocidos, de personas de a pie. Que terminan quitándose la vida por falsas acusaciones. Como la propia Kanon Shizaki, quien es alguien famosa. Lo está viviendo, lo ha vivido durante todo el tiempo. Y bueno, muchos dirán que es una persona famosa. Se tiene que acostumbrar a eso. A lo cual estoy en desacuerdo. Porque debe, en teoría, existir un límite entre que sí y que no poder atacar o poder burlarnos al respecto. Pero, obviamente, tanto a que Saka-san no es perfecta. Y si no recuerden la larga lista de lo que debe de tener su pretendiente. Obviamente, tampoco lo es Kanon Shizaki. Ni nadie somos perfectos. En el caso de Kanon Shizaki, así como todas las demás actrices que han sufrido ciberacoso. Tanto de fanáticos japoneses como de todo el mundo. Es que dan su mejor esfuerzo por darle la vida a los personajes que interpretan. En el caso de la propia Shizaki-san, es Rinko Shirokane. Pero sí, ya otra vez está dando de qué hablar la comunidad de Bandoori. Y es una, desgraciadamente, es una de las largas, una más, una raya más al tigre de la larga lista de todo lo que han hecho en apenas 5 años. De que el fandom de Bandoori existe. Claro, obviamente, no son todos los fanáticos de Bandoori. Es una pequeña porción de ellos. Pero justamente esa pequeña porción, esa pequeña unidad, tiene más fuerza que toda la buena comunidad de Bandoori. Y aparte, como ya han sabido en mi video audio anterior con lo de Maika Koizumi. Pues ya están tomando acciones legales contra quien o quienes sean responsables. Y ahora sí, Bushirold se está aplicando en ese sentido para que no ocurra algo similar a lo de Hana Kimura o con otros artistas, actores o cualquiera que llegue a recibir ciberacoso. Porque independientemente de si te desagrada X o Y personaje, debe de existir esa diferencia entre el personaje y los actores o actrices de doblaje quienes interpretan a dicho personaje. Es decir, que esa diferencia entre realidad y ficción tiene que existir independientemente de si X o Y personaje te desagrada. Pero bueno, esas son las cosas que está viviendo Bandoori últimamente en las últimas horas. Y bueno, ha tenido un gran impacto sobre todo en Instagram, en Facebook y en Twitter, así como en otras plataformas para intentar hacer conciencia a los fanáticos de Bandoori. Y bueno, si llegaron hasta acá, ya saben, denle like a este video, compártanlo con toda la comunidad Bandoori de Latinoamérica. Y también déjenlo en los comentarios, porque eso ayuda tanto al algoritmo de YouTube, así como a que sepamos qué es lo que cada uno de ustedes opinan al respecto de este tema de Kanon Shizaki y de prácticamente todo lo que ha sucedido con Bandoori en el corto tiempo que lleva en el aire, por así decirlo. Nos vemos en otra ocasión.